La mañana de este lunes fueron presentados los más de 10 presos políticos quienes están siendo acusados por tráfico, fabricación, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias y artefactos explosivos para actividades terroristas. Los familiares de estos realizaron un plantón en los juzgados capitalinos para demandar justicia. Mi hijo es Hansel Quintero Gómez, él el jueves 14 fue apresado por llevar esta arma, esta arma que es el líquido vital. Lo que quiere este gobierno es matarnos, es decir, esto es por lo que están acusando a nuestros hijos. Nosotros lo único que estamos pidiendo es justicia y les decimos que vamos a llegar hasta el final. Nuestros hijos son inocentes, nuestros hijos no son delincuentes, la solidaridad no es un delito en este país, son valores que nosotros les dimos a nuestra familia y les decimos a todas las madres nicaragüenses. Hoy son nuestros hijos que lo están acusando totalmente injustamente por esto, por llevar agua a unas madres que sí están luchando también por la libertad de sus hijos. Nicaragua tiene que ser liberada por todos. Es injusto, es incorrecto que estén criminalizando un acto de solidaridad tan vital, tan humano como es llevar agua. Mi hijo se llama Roberto Andrés Bistin, un joven estudiante universitario que desde el mes de abril del año pasado él está en la lucha juvenil y expresarse en contra de esta dictadura es el delito. Máxime lo que ocurrió, el gesto solidario que tuvieron estos jóvenes con las madres que están en huelga de hambre en Masaya, ese fue el otro delito el cual hasta el momento de hoy le está perjudicando. Yo creo que hay un pasaje en la Biblia que dice darle de beber al sediento. Hoy en día hacemos uso de ese versículo de la Biblia porque la solidaridad de estos jóvenes con estas madres fue la causa para que ellos estén detenidos injustamente. Pero aquí estamos los padres apoyando a nuestros hijos, no solamente yo sino todos los padres que sus hijos están encarcelados también, que están guardando prisión desde ese buen tiempo injustamente y estamos en la disposición de apoyarles y seguirles apoyando. Prácticamente el delito es portar una botella con agua, este es el delito de hoy, portar una botella con agua y esta va a ser nuestra lucha, como ya la hemos expresado, portemos una botella de agua porque este es nuestro fusil, nuestra arma de hoy para adelante. ¿Qué información tienen de esto? Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información, desde que fueron apresados no la hemos podido ver. Mi sobrina es Olama Hurtado y está ilegalmente detenida desde el jueves a la medianoche y estamos aquí viendo qué es lo que van a acusarlos, porque en realidad lo que hicieron es llevar agua a las madres de Masaya y este es el crimen que ellos cometieron, ser humanitarios. Y bueno, inmediatamente que sepamos cuáles son los cargos ridículos que les van a hacer, definitivamente hacer una denuncia internacional, la cual ya se está haciendo. La detención de los jóvenes fue mientras llevaban agua potable a las madres, quienes se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.